Es el homenaje más grande que se le ha rendido a los primeros de SIDA y el mundo Ahí viene el minero, bajando de la cumbre, cayendo en su rostro, en su dolor, en su trabajo, la calor Ahí viene el minero, bajando de la cumbre, cayendo en su rostro, en su dolor, en su trabajo Ahí viene el minero, en la cumbre, el minero, en su cumbre, palmas, 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 salto, 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 salto El grito, el grito, el grito Oís, quiero contarles muchachos que el recién pasado 13 de mayo, los Vikings 5 cumplimos 54 años de vida artística, gracias a ustedes Gracias Gracias muchachos Gracias a ese apoyo que ustedes nos han brindado muchachos, muchas, muchas gracias Eso como digo yo, es la parte linda de la orquesta, pero ahora viene lo trágico Esta canción que viene a continuación también tiene 54 años con los Vikings Y no me dan a creer Todavía no sabemos quién mató a Don Goyo ¡Vamos! Ese muerto es el lugar que yo, más conocido como Don Goyo Vamos a bailar con los Vikings, muchachos En ese tiempo le atábamos la pata, vamos a la hora ¡Vale! 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 que a mí me dijeron, ya le estás preguntando qué fue como más싸로. Oh, no es la manera, bueno, pues yo soy un matoo yo. Qué pregunte, qué pregunte. Ah, vienen y ven queremos yo. ¿Ese muerto no lo cargo yo? Quiero cargar y que pieno, mato. ¡Ese muerto no lo cargo yo! Quiero cargar y que pieno, mato. ¡Ese muerto no lo cargo yo! Quiero cargar y que pieno, mato. ¡Ese muerto no lo cargo yo! Quiero cargar y que pieno, mato. Bájalo conmigo, mato, ay. Encontraron a Don Goyo Marentecita en el arroyo Amarrado a Don Goyo Tontando dentro del agua Que lo mataron por celos Y tú que a mí me dijeron Ahora estás preguntando ¿Qué es el que no me doy? Yo no estaba en el arroyo ¿Cuánto se murió en el arroyo? ¿Qué me gusta y qué me gusta? ¿Qué me da igual en el arroyo? Ese muerto no toca al mayor Que lo siente el que no me doy Ese muerto no toca al mayor Que lo siente el que no me doy Ese muerto no toca al mayor Que lo siente el que no me doy Ese muerto no toca al mayor Arriba las palmas Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Mira, qué bonito Qué bonito lo que dice acá Chagua Tu legado sigue presente Los Vikings 5 Muy agradecido, mi amor Muchas gracias Un abrazo cariñoso al cielo, Chagua Con mi papito Oye A Los Vikings 5 nos encanta cantarle canciones a las mujeres De verdad Debe ser porque somos hombres Digo yo, ¿no? Será Con mucho cariño esta canción Fue la que diera pie A este comienzo hermoso de Los Vikings 5 El año 1970 se graba esta canción Con mucho cariño para todas las mujeres De esta se llama Linda Provinciana ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí! Paseando en la playa Buena tarde me encontré Paseando la playa Buena tarde me encontré Ya la llevé a mí Yo solo miré Y lo que en ellos vi Yo me enamoré Lo que en ellos vi Yo me enamoré Linda Provinciana Que solita estaba Mirando las olas Que subía y bajaba Linda Provinciana Que solita estaba Mirando las olas Que subía y bajaba Yo tenía una vacaca Que subía y bajaba Que se llamaba hababa Y estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de sociedad Ella me pidió pa' ir y yo pa' contra el matrimonio Con un torito vistao' que yo ya mamá de Antonio Ella me pidió pa' contra el matrimonio Con un torito vistao' que yo ya mamá de Antonio Mi vaca blanca se le puso la voz Ese maldito me halló Ese invergüenza me narró Mi pobre vaca cuando surgió Y el grito, grito, grito Fue así como empezaron papá y mamá Fue así como empezaron papá y mamá Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos 14 y esperan más Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos 14 y esperan más Fue así como empezaron papá y mamá Y la mano arriba sube, sube la mano arriba Sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube En el parque había una plaza y en la plaza un marolito Ya nombraban las parejas cuando se daban besitos Como ya se enamoraban y pasaban papacitos Y sobre todo apagaban y rompió el papá marolito Y se rompió el juego del país y el paro dice Se rompe el palo, 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 se rompe el palo Abrazos, arriba, saltando, saltando Abrazos, arriba, saltando, saltando Y grito, 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 grito Eso Qué lindo que se vende aquí, cabrón, de verdad Hay muchos que nos están levantando la mano Yo creo que nos echaron desodorante Pero no importa, agarran, 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 agarran No importa El olor es para nadie Oye, esto consiste en que los Vigil 5 te dicen a ustedes Palomitas arriba Y ustedes me contestan con voz fuerte y aplauso Un, dos, tres, arriba Palomitas arriba Palomitas arriba Un, abran, agarran ustedes Tiene que ser con fuerza, cabrón, que se escuchen con timbo Porque nos vinimos sin permiso Para que sepan, nena, que estamos aquí Mano arriba Palomitas, sí, dice Palomitas, arriba, ¡ahora! Santiago Palomitas, arriba Santiago Palomitas, arriba Palomitas, arriba Bien Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue los clásicos Sigue los éxitos No me pregunten cómo es mi muchacha Este es otro clásico Para todas las chicas ricas de unir Ay, oye, escucha Los Vigil 5 No me pregunten cómo es mi muchacha Si esa casa se baja Si el gorro hace blanca No me pregunten el color de su pelo Si esto no es abache Un color caramelo Solo les digo Que todas las tardes Sale de su casa Para pasear Lleva en su bolsa Lleva en su bolso Mil rango de crema Recorre la plaza De Viña del Mar Ya la verás Luciendo el sulto Cántalo conmigo Tomando el sol Estás en San Martín Ya la verás Con ritmo y elegancia Cuando caminas Con su hijo playa Cántalo conmigo No me pregunten Cómo es mi muchacha Si es triste o alegre Con todo mi baracha No me pregunten El color de sus ojos O el sabor que tiene Su labio rojo Solo les digo Que todas las tardes Sale de su casa Para pololear Debajo un bolso Mil rango de crema Recorre la plaza De Viña del Mar Ya la verás Haciendo su truco Baila Tomando el sol Estás en San Martín Ya la verás Con ritmo y elegancia Cuando caminas Un poquito más rápido Ya la verás Lo siento su truco Tomando el sol Estás en San Martín Ya la verás Con ritmo y elegancia Cuando caminas Más rápido muchachos Más rápido muchachos Luziendo su truco Tomando el sol Tomando el sol Tomando el sol Y a la verás Con ritmo y elegancia Cuando caminas Con cinta Más rápido Ya la verás Luziendo su truco Sentiendo su truco Estás en San Martín Luziendo su truco Es que rico ¡Ey! ¡Ey! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! De aquí se ve que se cansaron, cabrón, mira. ¡Vengan a pararse aquí, pues! ¡Mirá! ¡Aquí se ve clarito que ustedes están! ¡Oye! ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? ¡Oye! ¿Hay alguien de cumpleaños esta noche? ¡Chile! ¡Eso me gustó! ¡Chile! ¡Chile! ¡Oye! ¡Pero si todo Chile está de cumpleaños y día, cabrón! ¡Bravo! ¡18 de septiembre! ¡Todos estamos de cumpleaños! ¡A ver! ¡CHI! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva Chile! ¡Sí, Gustavo! ¡Un año más de independencia, Gustavo! ¿Qué quieren que les diga? ¿Ah? Esta canción, entonces, se la vamos a cantar a todos los chiles, pero quiero hacerles una aclaración. Esta canción corresponde a los Vikings 5, junto al maestro Hernán Gallardo Pavés, que ya está en el cielo. Que no le vayan a contar cuentos por ahí. Que no le cuenten cuentos. Esto pertenece a los Vikings. Se llama Un Año Más. Dice así. ¡Ey! ¡ czy to hit много! ¡Ay! ¿Qué es? ¡Adiós las palnas! 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 ¡Wow! ¡Un año más! ¡If se va! ¡Carence conmigo! ¡Un año más! ¡Cuánto se ha ido! ¡Un año más! Un año más que manda, cuando se ha ido, un año más que se va, un año más que no ha vivido, un año más que manda, se ha llorado, se ha dado al perigo, se ha gozado, también ha sufrido. Un año más que se va, cuando se han ido, un año más que manda, se va, un año más que manda, se ha ido, un año más que manda, se ha ido. Vamos a casa. Son 15, 16, 16, 17. 40, 50, 60. Un año más, ¿qué más da? Cuántos se han ido a dar. Un año más, ¿qué más da? Cuántos se han ido a dar. Escucha Hoy en 1977 Los Viquincitos Los Paneadores de Argentina Traen a Chile esta canción ¡Vivicicentos! ¡Vamos a Chile, la gente! ¡Vamos a Chile! 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 Con ojos cerraditos La busco de a poquito De a poquito Me estoy Me estoy enamorando de mi ser Me estoy enamorando De a poquito Vino con ojos cerraditos La busco de a poquito De a poquito Ella no dice nada Está muy calladita Pero mira, mira Mira mi boca Ella no dice nada Está muy calladita Pero mira, mira Mira mi boca Pero como hay un testigo Que me ha visto Con mi suegrita Que es el testigo Es mi chica Es prometida Me estoy Me estoy enamorando de mi sueño Me estoy enamorando De a poquito La busco de a poquito La busco de a poquito De a poquito Saltando 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 Atención muchachos Un mensaje de fe y optimismo Para todos ustedes Y también para nosotros Para qué llorar Para qué sufrir Para que sufrir Para que sufrir Para que sufrir Para que sufrir Si tienes un contratiempo Si tu novia te dejó Si no te alcanza la plata Y la cuota se venció Si compraste un coche nuevo Si compraste un coche nuevo Y tu mujer lo chocó No hay por qué desesperarse Ni tampoco atormentarse Mala suerte Ya pasó Para que llorar Para que sufrir Para que sufrir Para que sufrir Al dehcerte Y tienes en el helenadíaco, y tienes en el helenadón por el helenadón por acá. Y hay que evangelizar. Y las manos arriba, con las manos arriba. Y las manos arriba. Muy bien, muchachos. Pantegámoslos. Eso es, ahí, ahí. Pantegámoslos los ojos arriba, muchachos, todo el mundo, arriba los grasitos. Vamos a bailar con los Vikings 5 al ritmo de este merengue. ¿Qué dicen? Todos pa' arriba Agárrame la cadera, pami, tencelo rato Agárrame la cadera, pami, tencelo rato Mira que se la panea, mira que se la panea Y yo tengo la boca Y me sinea muy consciente Pa' ayudarme en lo que quiera Por eso es que me ha prestado Que tienen de sus caderas Y como en la de primera Siempre me cuenta trabajo Vienes que yo voy arriba Vos ya me nade de abajo Agárrame la cadera, pami, tencelo rato Mira que se la panea, mira que se la panea Y yo tengo la boca Agárrame la cadera, pami, tencelo rato Mira que se la panea, mira que se la panea Y yo tengo la boca Mi vecina tiene miedo de soltarme la escalera Por eso es que me la tiene amarrada su mollera Yo le digo muy contento Ay, qué lindo, qué pinta Y que pase lo que pase No me la vayas a soltar Que me voy Agárrame la cadera, pami, tencelo rato Mira que se la panea, mira que se la panea Que se la panea, mira que se la panea, mira que se la panea Si ustedes me permiten Claro que es harto difícil Que un grupo de 54 años Muestre algo nuevo Es difícil Pero en esta oportunidad Queremos mostrar una canción Que para mí Es la excusa más tonta Que tiene el ser humano ¿Quién cuando se ha pegado Un condono nos dice Ah, pero curado no vale ¿Vean o no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no vale? Este guatón tiene pinta Dice curado no vale Tranquilo, tranquilo Espero que les guste Dice así, dale Curado no vale Adiós la perna, la perna Es una historia muy bonita Yo quiero que le puse Sensible Oye Amigo mío Quiero aclarar Algunas cosas para empezar Escucha, escucha Dicen que anoche Les ofendí En la profunda En la profunda con que me fui Pido disculpas De corazón Si me fui al chancho Con el alcohol Y si es que armé alguna perea Curado no vale O si me fui con la rapea Curado no vale O si perdí alguna apuesta Curado no vale Si deseas perder la fiesta Curado no vale Ese día anoche No era yo Cuando la tele Se me apagó La última copa Que me tomé Era una goma Porque me borré ¿A quién de ustedes No le pasó Que algún comete Le traicionó Si me jodí a la mina El jefe Curado no vale Y si no puse Para la promo Curado no vale Y me hice el hueá Con el vuelto Curado no vale O si eres Hice un perro vuelto Curado no vale ¡Aví la palma! ¡Aví la palma! Curado no vale Y me hice el hueá Con el vuelto Con el vuelto Curado no vale Las palmas son arriba Curado no vale Ya, bueno ya Estamos claro Me competí Me tomé todo lo que encontré Y si me invitan Al fin del mes Les aseguro me controlaré Hoy le prometo No probar más Total no tiempo Le van a ganar Y si se me quemó el asado Curado no vale Si me creí un superhéroe Curado no vale Tienes el toni con los sacos Curado no vale O si eres mi cio Paco ya Curado no vale Curao, no vale Curao, no vale Curao, no vale Ustedes responden Curao, no vale Si me quieren echar la culpa a mi Bueno, dale nomás ¿Le gustó? Pídanle a la radio muchachos La pueden escuchar en el diccionario ¿A dónde? No, no la pueden buscar en el diccionario No, no sale En las redes sociales pueden buscarla Claro, si sale en Youtube, ya está en Youtube En Spotify Spotify Y Youtube Oye, año 1980 Corría cuando grabamos esta canción que dice a continuación Oye, este es un pedacito de noche, no sé con ustedes Baila conmigo Baila Baila, baila, baila Y atención que se ha hecho ¡Saltando! 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 ¿Quién tiene sed? Cántalo amigo ¡Sé, sé, sé! ¡Sé, sé, sé! ¡Sé, sé, sé! ¡Sé, sé, sé! ¡Cántalo! ¡Me cansé de cantar! ¡Usted, me cansé de cantar! ¡Canta usted! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Cuenta gente! ¡Y la palma! ¡Soy, el presidente! ¡Canta usted, me cansé de cantar! ¡Sé, sé, sé! ¡Aquí lo quiero ver esta! ¡Más fuerte! ¡No hace más decir, Frank! ¡Qué lindo decir! ¡Más fuerte! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero! ¡Pero nunca! ¿De qué? ¡La bandona está impiso! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero! ¡Pero nunca! ¡Nunca! 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 Quiero obrero me guardo una bantera, quiero una ballavera, yo soy para bailar Cuando llegue al carnaval se acaba toda la pena y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero obrero me guardo una bantera, quiero una ballavera, yo soy para bailar Quiero un sombrero, le mando una bandera Quiero una bailadera, yo soy para bailar ¡Viva, palmas, amigo! ¡Viva! ¡Sigue los clásicos de oro! ¡Los éxitos de colección! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Los éxitos de colección! ¡Viva, viva, 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 ¡Saltando! 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 Yo soy malo con la vida A los vikins, sí A nadie me llevo Aunque no me crean con todo me llevo Yo barbo en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo soy Un borracho Vagabundo soy Un partido Vagabundo soy Jorge Diego Vagabundo soy En mi mundo Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba De aquí vaya De aquí vaya De aquí vaya De aquí vaya En mi mundo ¡Si lo vas a ver! Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan alegría Son como caramelo que hacen llegar al cielo Que hacen hablar con tu besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son mi mundo entero Tus besos son son como caramelo que hacen llegar al cielo Que hacen hablar con Dios Síguenos, síguenos, síguenos Ahora canten ustedes Todos al coro Tus ven Cántos fuertes con las palmas Los que te van a vivir Ready, ready, ready Rastro para el aire Rastro para el aire Rastro para el aire Tus besos son Son como cada amigo Y hacen llegarme Y hacen hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Vivo de cero Tus besos son Son, son Son como caramellos Caramellos Y hacen llegar a decirle Me hacen hablar contigo Y así Y así, queridos amigos Sergio Lutero 2005 Muchas gracias Santiago Díselo 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 Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son, son, son Son como caramellos Caramellos Y hacen llegar a decirle Chau 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 Muchachos Buenas noches Bye 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 Los besos son No, no, no Nos vamos felices a Coquimbo Fiestas Patrias con sabor a Viking Un aplauso gigante del Parque O'Higgins Para los Vikings 5 ¡Celiz el público! Otra ¡Vamos! ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Eso! ¡Para tener boquita de amor! ¡Una más! ¿Quieren una más, muchachos? ¡Vamos, Parque O'Higgins! ¡Viking 5! ¡Vamos, muchachos! A ver... Pero, 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 pero... No obstante, queremos saber Cómo está el ruido musical de la gente esta noche A ver... ¡Vienen buena página! ¿Sí? ¿Está bien? Los Vikings 5, sobre el escenario Vamos a hacer un sonido de percusión Ustedes lo escuchan Y luego lo repiten solamente con las palmas ¿Ok? 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 ¿Vamos a ir a bailar? ¡Vamos, muchachos! A ver... ¡Para el más! ¡Todo el mundo! ¡Cuidado! ¿A dónde vas? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Si quieren cantar... ¡Mire ese barco! ¡Escante a la bahía! ¡Ahí se va, se va, se va! ¡A la novia mía! ¡Mire ese barco! ¡Escante a la bahía! ¡Ahí se va, se va, se va! ¡A la novia mía! Y de ese barco entraste en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Y de ese barco entraste en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía En esa irancia de caray no volverá Y se va, nunca, nunca, la vida mía En esa irancia de caray no volverá Nunca, nunca, la vida mía ¡Canta! ¡Con las palmas, arriba, las palmas, las palmas! ¡Con las palmas, arriba, las palmas! ¡Qué lindo, gente! ¿Cómo? ¡Cantan los clásicos, los éxitos de los vikings! ¡Cultura del barrio! ¡Cultura del barrio! ¡Atención, mujeres! ¡Atención, muchachas! Este clásico de los años 70 Es solo para ustedes Los vikings 5 Tocamos cumbias Ustedes saben Los vikings 5 son cumbieros Franco, tu sabes Pedro, Pedro, ¿dónde estás, Pedro? Te fuiste un ratito Te doles coa A mí no me hacen caso Estaban cantando cosas en inglés Es increíble Cuando el dueño del fondo se va ¿Qué alá? Puta, qué ala, esto ¿Qué alá? ¿A qué fuiste, coño? No se pongan rotos, po, huevono Yo no quiero dejar de disparate Para que no digan de puta Que los hueones rotos Que están teniendo Oye ¿De verdad? ¿Qué quieren con la cueca? Oye, bueno Pero, espera ¿No? Una sola, una sola Hay una cueca Que nosotros le dedicamos Santiago, querido Esto se llama ¿Tocamos Santiago, querido? ¿O por qué deje de tomar? Santiago, querido Ya, vamos a tocar una cueca, cabrón Para que sepan Que los vikings 5 También hacemos cueca Adiós Santiago, querido Adiós 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 Cerro de Santa Lucía También ha quitado Adiós Adiós Santiago, querido Adiós Adiós, calle San Pablo, toma tu cara, donde toman los guapos en Tamaquana y si, ay, ay, ay. Adiós, calle San Pablo, toma tu cara, y si, ay, ay, ay. En Tamaquana y si, calle Caucillo, donde toman los guapos también los niños, si, ay, ay, ay. Que en la calle bandera, alguien te espera. ¡Qué linda secretaria! ¿Dónde están los hombres esta noche? A ver, que levanten los brazos los hombres. Abogado al alfabeto masculino. Oye, hay algunos que vinieron y ni siquiera les dejan levantar la mano. ¿Cómo es eso? Dios mío. ¿Cómo están los hombres para chiflar hoy día? ¿Son chifladores o no? No, no, es para silbar, para silbar, silbar, por favor. Ahora, no, al tiro no, al tiro no, al tiro no. Ahora, después de esto, tienen que silbar, vamos, dice, es la que tiene usted. Tengo una secretaria rica como un compón. Y no me dan sancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me dan sancita porque soy juguetón Querida secretaria, ¿quién tiene usted? Una igualita a ella, quisiera yo tener Querida secretaria, ¿quién tiene usted? Una igualita a ella, quisiera yo tener ¡Ey! 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 Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartel Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartel ¡A los brazos! Te oye explicar, ¡eh! Te oye explicar, ¡eh! Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiere Salantial Que se aburra, que se abraca, eso no debí tocar Los dos brazos con dos reloj Pa' de grande y para atrás Y las tierras pa' del suelo van naciendo sin quicha Y las tierras pa' del suelo van naciendo sin quicha ¡Ey! Chiqui 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 chiqu Y ahora nunca pásame Para todo lo que me viene Versiciendo Y el Gabriela Tío, tío 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 ¡Vamos, Jalía! ¡Vamos, muchachos! Como último jueguito de la noche, quiero que me saquen todo el celular y me alumbren con la linterna, por favor. ¡Todos los celulares arriba! ¡Todos los celulares arriba! ¡Eso! ¡Con la linterna prendida! ¡Eso! ¡Allí al fondo, la M! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Me apagan las luces para adelante, por favor! ¡Bajamos las luces, muchachos! ¡Bajamos las luces! ¡Eso! ¡Bajemos las luces! ¡Bajemos las luces para que se vea bien lindo! ¡Más celular, más! ¡Muchachos! ¡Mira! ¡Estamos iluminados! ¡Muy lindos, señores, acá! Lo dejamos quedito arriba de los celulares, quedito arriba que parezca un cielo estrellado ¡Y ahora lo movemos! ¡Lo movemos al ritmo del 95 que dice así! ¡Vale! ¡Ahora! ¡De aquí! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Ahora más rápido! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Más rápido ahora! ¡Por aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! 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 ¡ Hermana, hermana, pero qué linda fiesta Que tiene muñado Hermana, hermana, pero qué linda fiesta Que tiene muñado ¡Canta, mi amor, cántate, escucho! ¡Canta, mi gano! ¡Ustedes! ¡Canta, mi gano! No tengo más rechazada Que pone los huevos de oro La ilusión es repentina La ilusión es un tesoro Mi vida me enseña primero Pues que uno es como cero O ese huevo, la gallina Diga quién nació primero ¡Canta, mi gano! ¡Canta, mi gano! ¡Canta, mi gano! No tengo más rechazada Que pone los huevos de oro La ilusión es repentina La ilusión es un tesoro Díganme quién nació primero Es que uno es como cero O ese huevo, la gallina Díganme quién nació primero ¿Quién lo canta fuerte? ¡Canta, mi gano! ¡Canta, mi gano! ¡Canta, mi gano! ¡Bien! Oye Lo que viene a continuación Tiene 54 años de historia Es el estilo inconfundible De los Vikings 5 La primera a gritar A tropicar y decirle ¡Edoardo Maguera, señora! ¡Canta, mi gano! ¡Canta, mi gano! La que queda el número uno de Chile Y que es ese ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Buenas noches muchachos, muchas gracias Les vamos a pedir las manitos arriba Para sacar una foto grande, vamos Feliz retorno a casa ¡Buenas noches! Feliz ratón de la casa Muchas gracias ¡Todos juntos! ¡Sea allí! ¡Sí! ¡Ele! ¡Ble! ¡Sí, sí, sí! ¡Ele! ¡Viva Chile! ¡Buenas noches! El Parque O'Higgins despide Con un gran aplauso A Los Vikings 5 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! 54 años de historia De música tropical De cultura chilena Desde Coquimbo para el mundo Y el Parque O'Higgins La fonda más grande De la región metropolitana Celebrar bien Seguimos Junto a DJ Nico Tropicunche ¡Sí!